Aunque la tecnología haya dictado sentencia y el picó de tubos quedara desplazado para siempre, no faltan los nostálgicos sin remedio. Uno de ellos es Rafael Zúñiga, un jovial tramitador de documentos de tránsito, que cada fin de semana, en un ritual, saca del callejón de su casa en el barrio Conidec, su dinosaurio, el Rady, el picó que ha construido con calma, como se hacen las cosas del alma, pero con la tecnología y el diseño del viejo modelo. Le ha puesto el nombre de uno de sus hijos y el bafle principal tiene la forma del típico escaparate de nueve parlantes. En el transporte e instalación le ayudan sus vecinos, desde el más grande hasta los más chicos. Todos se sienten dueños del Rady. Es necesario trasladarlo por el andén hasta una improvisada plazoleta, donde los veteranos del sector juegan al siglo o al dominó. Allí, cada sábado, Rafael monta su circo. Primero llegan los escaparates, luego las columnas, las regaderas, y después la mastodóntica tornamesa que hay que encaramar en una de las terrazas. Los cables son las arterias, las conexiones neuronales. Hay que llevarlos, desenredarlos y luego entregarle un extremo a un osado electricista, que por sólo 5.000 pesos se encarama en una escalera y sube hasta el extremo del poste de energía, donde impasible conecta la aorta energética del picó. Entonces viene el momento del encendido y las antiguas válvulas o tubos prenden como lava de volcán y la electricidad está lista para hacerse sonido. Antes hay que instalar y encender un abanico para apaciguar el recalentamiento y evitar el incendio. Es el turno para seleccionar el disco claro de vinilo y ponerlo a sonar. Es ahí donde se despierta el huracán dormido. Solo falta el espontáneo bailador. ¡Y ahí sale! Como el Radí, fueron muchos los picós que existieron en Barranquilla. El corpulento bafle principal era un lienzo disponible, que pintores populares como Belisario de la Mata, el célebre Belimast, colonizaron para la pintura de colores vivos, encendidos y con figuras caricaturescas de hombres, animales o aparatos de guerra que simbolizaban los nombres del tótem musical. La gente, no sé, pero se regocijaban de decir, hombre, viene Belimast, viene a pintar, y la gente formaba como una tertulia. Tomaban tragos, bailaban, llegaba la gente y se acercaba, me llevaban, ofrecían comida y todo. Era una época chévere. Y no era una ni dos personas, sino se formaba un tumulto grande. Previamente, como hacían los grandes maestros, se preparaban las bases, mediante bases de color blanco, color negro, e iba de inmediato a la temática que iba a expresar yo en la pintura, sin previos trazos, sin ninguna clase de diseño. Como te dije en forma anterior, los dueños de los picó me decían, hazme este dibujo y yo lograba convencerlo de que no le hacíamos ese dibujo, sino que le hiciéramos otro de inspiración mía, de creación mía, que tuviese similitud con el dibujo que ellos deseaban. Y eso era aceptable y se sentían regocijados con eso. Y mientras Keila y Stephanie están concentradas en pleno vacile, la música que ponen a sonar se mete en la sangre, en el cuerpo y en el alma de los retoños de la siguiente generación, a quienes tal vez les corresponderá hundir o salvar para siempre al baile popular y al picó de los peligros que los acechan en su más difícil encrucijada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!